Santi, ¿cómo está pasando estos días? ¿Cómo te tiene la cuarentena? La verdad que mal, mal, encerrado. Bueno, podemos salir a correr solamente si hay dos personas, pero después nada más a la farmacia o al súper, pero nada, muy encerrado y la verdad que no está bueno, pero hay que hacer caso para que pase rápido este momento. ¿Estás en Bélgica, Santi? ¿Estás en tu casa, en Ucacha? No, no, estoy en Bélgica, estoy acá en Cinturin, se llama El Pueblito, así que nada, nos quedamos acá. ¿Y cómo te tiene eso, tu paso por Bélgica? ¿El idioma, la comida, te adaptaste bastante rápido? Sí, la verdad que jodido, jodido, un poco jodido, porque bueno, el idioma no soy muy bueno hablando inglés, acá se habla inglés, francés y holandés, y bueno, ninguna de las tres, casi un fútbol, pero la verdad que nada, aprendiendo, aprendiendo un poco y tratando de nada, de mejorar por lo menos los idiomas para poder comunicarme con mis compañeros, más que todo. En el Cinturin, me dijiste, ¿lo nombré bien? Así es, así es, muy bien, muy bien, creo que soy uno de los primeros que lo nombra bien, así que... Santi, contame, ¿en el plantel hay algún otro argentino, algún otro sudamericano? Sí, 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 hay otro argentino, Facundo Colivio, que bueno, él pasó por Boca, lo compró el Inter, bueno, somos nosotros los argentinos, y después hay dos brasileros, y bueno, ninguno más, esos somos los que estamos. ¿Se hace más llevadero cuando hay un compatriota, no? No, no, sin duda, sin duda, sin duda, la verdad que por lo menos que haya alguien de Argentina que te podés comunicar, y eso más que todo, bueno, como te dije, el idioma no es muy bueno, y tener a alguien que hable español, que nada, para mí es una ventaja también, y bueno, él sabe hablar muy bien el inglés, entonces me puede dar una mano en eso. Santi, Jorge Nuberi, River, Racing, Cagliari, El Gelas, Pisa, ¿por dónde querés que empecemos? ¿Por el principio o cómo? Por donde quieras vos, pero sí, sí, estaría bueno empezar por el principio, si tenés ganas. ¿Qué significa Jorge Nuberi? Jorge Nuberi, la verdad que para mí es, no sé, uno de los clubes, el club más importante donde yo salí, donde iba a jugar con mi papá de chiquito a partir de los 3, 4 años que él me llevaba a la cancha a patear con él, la verdad que bueno, Nuberi para mí es todo, es donde aprendí a patear, donde aprendí a cabecear, donde di mis primeros pasos y nada, la verdad que para mí es todo. ¿Y te fuiste muy chico, a los 10 años, si no me equivoco, a River ya? Bueno, yo, ¿qué pasa? A los 7 años empiezo, jugaba en Nuberi y me fui a Villa María, al Santo de Villa María, entonces iba los sábados, no, los domingos iba a jugar a Villa María, después me entrenaba toda la semana en un cacha, el sábado jugaba en Nuberi y el domingo me iba a Villa María, así estuve 3 años, hasta los 10 años. Bueno, mi viejo la verdad que es un aguante importante porque ellos siempre me llevaban a Villa María a jugar y al otro día, bueno, ellos tenían que trabajar, así que imaginate, o sea, yo cuando sos chico esas cosas no las ves, porque es algo que vos decís, bueno, llegamos a jugar, papi, pero al otro día, no sé, llegábamos a las 9, 10 de la noche y mi viejo viajaba a las 3 de la mañana, tenía que levantar. Y la perseverancia tuya también, me imagino, jugar sábado, domingo, viajar. Sí, sí, más que todo, a ver, cuando uno es chico uno quiere jugar, entonces como que no le da tanta importancia, ahora de grande nos hacemos lo, no, no, jugamos un partido cada 3 días, parece que es una locura, pero cuando sos chico podés jugar 3 partidos el mismo día que, no sé, tenés ganas de, claro, tenés ganas de jugar. Bueno, y ahí hasta los 10 años estuve ahí jugando en el Santo y ahí fue donde me vio River en un mundialito, en un mundialito de Villa María. Y después de ir a Italia, contame, ¿qué te dejó tu paso por Italia en 4 o 5 clubes, si no me equivoco? Y, no, Italia para mí fue muy importante porque, bueno, hice mi paso por River y después pasar a Italia fue algo muy bueno, muy importante, si bien al principio fue bastante jodido porque, bueno, yo fui sin nada, fui a probar, bueno, me fui a probar y estuve 6 meses ahí, nada, entrenándome solo, en canchita, después fui a un equipo como si fuera de Newbery, así, como un equipo como Newbery en Italia, para ponerme bien físicamente y empezar a hacer las pruebas, ¿no? La verdad que, bueno, pasé 5 o 6 meses bastante jodido hasta que, bueno, pude encontrar el Calgary, que fue el primer club que, que, bueno, que me dio la oportunidad de poder mostrarme y estuve un año y medio ahí, no, un año estuve ahí, bueno, salimos, ascendimos a la Serie A, estábamos en Serie B en la B y ascendimos a la A, ahí fue cuando, cuando debuté y después, bueno, fui, empecé a préstamo, estuve en el Trapani, estuve en el Pisa en el Trapani, en el Perulla y en el Verona. Ajá. Y contame, ¿más de una experiencia, imagino que te cruzaste con jugadores consagrados en los clubes donde estuviste? Sí, sí, sin duda, sin duda, la verdad que, bueno, mucha experiencia, yo soy un chico que constantemente le gusta aprender y tratar de acercarse a los más grandes, a jugadores con experiencia que, que nada, que han vivido cosas importantes o que han jugado con jugadores importantes y, nada, preguntarle cómo, cómo fue su experiencia, qué se siente jugar con este, cómo le pegaba, no sé, tuve la oportunidad el último año de jugar con Pazzini, que, que jugó en el, en el Milan, nada, la verdad que en el Inter, entonces, fue un jugador que jugó con jugadores es importante, entonces acercarme a él y preguntarle, nada, cosas que, curiosidades que, que tenía como, como todo chico de, de querer aprender, de querer saber y, nada, la verdad que él siempre muy disponible y todo. El italiano más llevadero que el inglés, me imagino, para vos. Sí, 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 el italiano, la verdad que, que muy bien, lo manejó bien, lo pude aprender bien, entonces, se, se me hizo, se me hizo más, más llevadero estos últimos años, sabiendo el idioma. Santi, en poco tiempo lograron muchísimas cosas con la selección, era algo que lo imaginaba, lo esperaba, porque uno sueña llegar, después el olor me parece que, que vienen de regalo, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, uno siempre de chico soñando con la selección, pero bueno, uno lo ve, lo ve tan lejos a veces y, y nada, la verdad que muy, muy contento por, por lo que he logrado por ahora con, eh, con la selección y, y nada, pero bueno, uno, no sé, como que eso ya, ya pasó, me tocó ganar un Panamericano, que creo que fue el título más importante que por ahora, que por ahora tengo, y, y, y nada, pero uno quiere continuar creciendo, eh, seguir mejorando y tratar de, de seguir ganando títulos, porque, eh, o sea, lo que ya se hizo, ya está, ya no cuenta más, en el fútbol es el día a día, constantemente, eh, jugar un partido bien el sábado y el otro sábado tiene que jugar de nuevo bien y el otro sábado es, eh, es constantemente tratar de, de mejorar, ¿no? ¿Cómo es Batista como técnico? Porque años anteriores se le exigía mucho a la selección y no, no había logrado los resultados, en Juan y sobre todo, después de, de la ida de Peckerman quizás quedó como un vacío, como un hueco. Batista y, y bueno, la camada que sigue con los Placentes, con los Aymar, lo, lo han conseguido. ¿Cómo es él como técnico? No, creo que, bueno, como decía, la verdad que, que en estos, en este poco tiempo, en estos últimos años, la selección a nivel juvenil ha mejorado muchísimo, porque se ve, se ve mucho en los, en los resultados y nada, para mí Batista como, como técnico fue muy importante y es muy importante porque, eh, cada convocación que, que tienen, me tiene en cuenta y yo creo que, que eso para mí es, es muy importante, es un, es un entrenador que, que es muy bueno tácticamente, eh, te, te trata de, de hacer jugar bien al fútbol, eh, bueno, se puede ver, creo, cuando, cuando, cuando pasan los partidos y eso, que, que nosotros intentamos siempre de jugar, eh, somos un equipo ordenado, entonces, creo que, que es un buen técnico y creo que a futuro puede llegar a ser un buen, un buen entrenador de, de equipo o de selección, eh, no sé qué, qué será el futuro de él, pero, bueno, para mí en mi carrera, en lo que está siendo hasta ahora, él es un técnico importante porque, eh, siempre creyó en mí, eh, y, eh, y nada, yo, yo, yo bien agradecido, sin duda. ¡Qué fenómeno, Gais, ¿no? Muy bien, muy bien, la verdad que, bueno, Adolfo, nos conocemos de chiquito y, y nada, me pone, me pone muy contento que, que la está rompiendo porque, bueno, antes no se le daban los, los resultados en San Lorenzo, venía en la selección, la estaba rompiendo todo y, y ahora este último tiempo que, que haya podido también, también, eh, progresar en su club también es importante, y es importante para nosotros que venga y, y siga haciendo gol en la selección. Y aporte. Eh, ¿tienen amigos en común ahí en, en Bucach, en la zona? O, eh, no, a ver, nosotros nos conocemos de chico, pero, bueno, nunca, creo que, no sé si habremos jugado en contra o, o no, la verdad que no, no me acuerdo, pero, bueno, siempre que, que nos cruzamos allá en el pueblo, lo, eso nos, nos saludamos, estamos hablando un poco en contacto, pero nunca fuimos muy amigos que, que digamos, los conocemos ahí del, del pueblo, nada más. Santi, eh, tu recorrido es casi todo en el exterior, eh, sobre todo en primera división. Eh, ¿soñas alguna vez con jugar en, en el fútbol argentino? Y si es así, eh, ¿en qué equipo te gustaría? ¿Qué equipo anhelas? Sí, sí, bueno, siempre digo que, que mi sueño en Argentina es jugar en River. Eh, es una, es una espina que tengo ya de, de chico que, que no se me pudo dar y, y nada, es, es un sueño a, a cumplir. Sí, apurate porque Gallardo se va, digamos. Sí, no, o sea, si es con Gallardo, está bien, si no, uno nunca sabe, la verdad que, bueno, ahora, por ahora mi idea es seguir progresando acá en Europa y tratar de, de, de lograr mis sueños acá y después, bueno, se verá si en un futuro poder ir a, a, a Argentina, ¿no? ¿Y por qué Bélgica, Santi? Eh, ¿surgió la oportunidad y le diste para adelante? ¿La pensaste mucho? Eh, bueno, yo llegué de, del Panamericano con, con la Argentina que habíamos ganado y, bueno, llegué al Caldery, eh, pensé que, bueno, que el Caldery me iba, me iba a dar la oportunidad de, de poder jugar en Serie A porque yo no había tenido la oportunidad nunca de, de jugar en Serie A, no se me dio, no me dio la oportunidad en ese momento, bueno, ese año, este año trajeron muchos jugadores de, de importante, trajeron en, en la mitad de cancha, trajeron a, a Nández, trajeron a Nengolán, trajeron a Rogue. Eh, bueno, yo me quería quedar a pelearla, no, no se dio, no se dio la situación, no se dio las cosas y salió lo de Bélgica y, nada, hablamos con mi representante y creo que, que para mí fue algo importante, vi, vi la oportunidad de, de poder ir a otro fútbol, eh, a un fútbol donde se juegan, juegan muchos jóvenes, eh, es mucha vidriera y, bueno, me vine para acá y creo que, 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 bueno, me está yendo bien y estoy contento de, de, de la elección que tomé hace, hace seis meses atrás. ¿Y Bélgica a qué fútbol se parece, si tenemos que compararlo? ¿Al inglés, al español, al argentino? Bueno, no sé, la verdad, no sé, es un fútbol, bueno, como te digo, juegan muchos jóvenes, muy desordenado, por eso creo que, que tengo ventaja por, por haber aprendido, he estado cuatro años en, en Italia, creo que, que he aprendido mucho tácticamente, eh, pero bueno, un fútbol muy, muy desordenado y donde juegan muchos jóvenes, no sé si, si tiene alguna comparación con, con otro fútbol, porque no, no he jugado en Inglaterra, no he jugado solamente de ver y a veces cuando vos ves y no lo jugás, es, es otra cosa. Santi, ¿seís en contacto con tu familia? Me imagino que vía redes como, como lo estamos haciendo. Sí, sí, ahora los veo todos los días, parece. Eh, la verdad que, que nada, hablamos, la gran mayoría de días estoy en contacto con ellos, constantemente, así que, eh, nada, eh, siempre, siempre hablando, hablando. ¿Y cómo se pasa la cuarentena, además de, de entrenar? ¿Qué, qué es lo que haces? Hay muchos jugadores que, que juegan a la play, miran series. No, yo la verdad que, bueno, no, no, no juego a la play, eh, no, no la tengo tampoco, no, aparte soy malísimo y cuando pierdo me caliento, entonces prefiero evitar. Eh, nada, cocino, eh, trato de aprender a tocar la guitarra, eh, soy medio malo, pero trato, trato de aprender, le meto ganas, y después, nada, mucho ejercicio, acá, bueno, como te dije, podemos salir a correr, eh, y tenemos una rutina que nos da el profe, así que nada, salir a correr, y después uno dominar en casa y esas cosas, pero, eh, nada más. ¿El aislamiento también es obligatorio en Béxico, Santi, o pueden salir? No, eso, o sea, el aislamiento es obligatorio, pero vos podés salir a correr, nada más, eh, dos personas juntas, si ven a tres personas en multa, eh, y después, nada, eso, si no, te tenés que quedar en casa, no, no queda otro. Uh-huh. Santi, ¿qué te hubiera gustado que te pregunte, que no te pregunte? Eh... ¿O estamos bien? No, no, estamos bien, estamos bien. No, no sé, no sé, vos sabés que hacés la pregunta, así que, yo, yo respondo nada más. Yo respondo. Y con la cocina, ¿cómo te llevas, Santi? ¿Sos esmerado o es lo básico, digamos? No, yo creo que el plato fuerte mío son los pururú, así que, imaginate, imaginate cómo estoy. No, no, le meto, no sé, ensalada, fideos, arroz, la milanesa, la... ¿Asado se come en Bélgica? Sí, sí, comemos asado, pasa que, bueno, no tengo la parrilla, nada, cuando queremos asado nos vamos de Colidio, que tiene la parrilla, y a él le gusta más asar y esas cosas, así que nos invita, nos invita. La carne no es la misma, pero bueno, por lo menos nos juntamos y, bueno, el asado siempre está bueno. Y me imagino que se arma un lindo clásico con Colidio por su pasado en Boca. Sí. O ni lo toca en el tema. No, no, la verdad que me gasta, me gasta mucho ahora de este campeonato que sacó Boca ahí en la última fecha. Hubo su gastada, pero bueno, hay que aceptar, no queda otra. Santi, te agradezco mucho la predisposición. Y bueno, me imagino que estás contento, estás bien feliz ahí. Y bueno, espero que lo que venga sea con éxito. Bueno, desde allá, gracias a vos y a todos allá, así que les mando un abrazo grande y espero que pase rápido esto, que me estoy volviendo loco acá en Cerro. Te mando un abrazo, Santi. Chau, chau. Un abrazo grande, chau, chau.